Hola cine fanáticos bienvenidos a nuestra ya famosa sección de análisis de trailers y teorías, vamos a ver el trailer del ultimo capitulo de esta temporada el capitulo 8 de the boys la serie de amazon prime, primero vamos a ver el trailer completo y luego lo analizamos parte por parte lo primero que vemos es a homelander con nuestro black noire, el esta afilando un cuchillo para luchar contra soldier boy, homelander le dice ni por mas que lo afiles puedes pasarte horas pero eso no va a atravesar el cuerpo de soldier boy y el lo sigue haciendo, aquí hay varias preguntas, la primera después de enterarse homelander de que es hijo de soldier boy se unira para matarlo con black noire o termina uniendose a soldier boy y de cierta manera engañando a black noire, no lo sabemos esto transcurre en las oficinas de vogue, luego de esto vemos a leche materna organizando un arsenal para irse contra la batalla recordemos que el quiere vengarse de soldier boy por lo que le hizo a su abuelo y esta junto con su equipo starlike, frenchie y kimiko, hablando de kimiko recordemos que ella ya recupero sus poderes y esta lista para luchar, aquí vemos en una escena a deep en lo que parece ser un lago pero hay algo flotando atrás, puede ser otro molusco que se quiere coger o no se algún cuerpo no lo sabemos exactamente, déjenme saber sus teorías en los comentarios, aquí hay una escena de lucha en las oficinas de vogue con starlike y leche materna en la parte de atrás y vemos también a frenchie que parece estar de químico organizando algún compuesto, ellos recordemos van a salvar a kyugi inicialmente porque el compuesto temporal que ellos están consumiendo que les da poderes por 24 horas los va a matar, una de las soluciones para que no les haga daño y no mueran nuestros protagonistas botcher y kyugi por consumir ese compuesto temporal es tomar el compuesto definitivo, es tal vez lo que esta haciendo frenchie preparar este compuesto para ellos, vemos que botcher va a volver a consumir el compuesto o eso es lo que parece y kyugi nos dice una frase, salvamos a todo el mundo aunque no se lo merezcan sobre todo si no se lo merecen, vemos que soldier boy esta luchando con alguien parece que le va a enterrar su escudo y hay un encaramiento entre homelander que esta en el estudio de televisión que hemos visto en los últimos capítulos que esta herido, tiene sangre en su oreja y también botcher que también esta herido y de paso esa cera negra que tiene en los oídos que nos demuestra que esta teniendo los efectos secundarios del compuesto, eso es lo que veremos o el avance más bien de lo que veremos en el capítulo 8 de the boys la serie de amazon prime, dejenme saber en los comentarios que teorías tienen al respecto. ¡Suscríbete al canal!